Hola, soy Cristian Saavedra, mi empresa se llama Importadora Macris o macris.cl Bueno, y yo en esta oportunidad tomé el curso de ventas y el tema de marketing digital para los expertos acá en Academia Ranking y bueno, solamente darle las gracias. Me sirvió mucho, la verdad que entregan mucho material, muy valioso para los que están emprendiendo, para los startups y creo, chiquillos, que es una súper buena oportunidad para ustedes que logren tomar esto, que sean a conocimientos de primer nivel conocimientos que se están usando mucho afuera, pero que acá en nuestro país yo creo que es súper nuevo pero que les puede abrir muchas oportunidades. Y darle las gracias a los chiquillos de acá, la verdad que la atención y todo en general ha sido excelente. Eso, muchas gracias.